La investigación que realiza el Vaticano contra el arzobispo de San Juan, Monseñor Roberto González Nieves, ha llegado al extranjero siendo reseñada en el afamado periódico argentino El Clarín. La noticia que sale publicada bajo el titular, primer dolor de cabeza para el Papa, echar a un arzobispo, destaca que el pontífice tiene en sus manos un conflicto serio que causa tensión entre la Santa Sede y la Iglesia Católica en Puerto Rico. El periódico hace un recuento de los señalamientos contra el arzobispo que supuestamente incluyen haber protegido a sacerdotes pedófilos, así como su intromisión en asuntos políticos.